Bienvenidos a la tercera edición de la Alerta OVNI propuesta por Gran Misterio. Una noche muy especial en la que muchas personas de todo el mundo se reúnen para simplemente mirar las estrellas, para hacerse preguntas en la inmensidad del espacio y contemplar o buscar lo desconocido. En esta tercera Alerta OVNI hemos tenido varias sorpresas, pero sobre todo hemos tenido la calidez y el encuentro de estar todos unidos haciendo la misma acción, mirando el cielo, alejándonos de los medios de comunicación, del trabajo, simplemente para estar al unísono mirando las estrellas. En este vídeo os voy a enseñar el resumen de aquella noche, de qué es lo de todas las historias que se unieron a aquella noche y del maravilloso mundo de la ufología, la investigación y el misterio. La noche empezó bastante bien. Nos reunimos un grupo de 10 personas e intentamos salir de la contaminación lumínica de la ciudad, con un par de linternas, provisiones y varios aparatos, como el que luego os enseñaré, estuvimos caminando hasta encontrar un lugar donde se podrían ver mejor las estrellas. Mientras tanto la gente nos enviaba fotografías desde cualquier parte del mundo. Aquí tenemos algunas de Blas Marco en Granollers, Barcelona, y también otras de Germán Aldana, que estaban muy bien preparados para aquella noche. La noche empezó muy bien, la verdad. Bueno, pues estamos aquí en la tercera alerta ovni, mirando el cielo, mirando las estrellas. Por ahora no hemos visto nada, seguimos andando, hemos acampado aquí, como puedes comprobar, enfoca por allí. Vemos a la gente que está reponiendo fuerzas antes de continuar, porque ya llevamos una larga caminata. Pero nada, vamos a continuar siguiendo el río, el canal, y creo que por ahí la zona está más despejada para poder mirar las estrellas. Por ahora brilla muy fuerte en el cielo la Estación Espacial Internacional. Y la gente en el cielo nos está reportando ciertos luminarias extrañas, pero bueno, eso lo analizaremos después, días después, en las fotos que nos estáis enviando. Y nada, vamos a continuar con esta alerta. Mientras descansábamos, la gente nos enviaba más fotografías sobre su particular noche. Fotos cargadas de emoción, fotos cargadas de ese llamamiento que hicimos para mirar las estrellas. Nada, aquí estamos pasando el rato, el tiempo está mejor que la última vez, porque la verdad es que la última vez hacía bastante frío, pero ahora se está muy bien. Y nada, de momento no hemos visto nada, pero lo estamos pasando bien. De repente tuvimos una sorpresa bastante interesante. Germán Aldana nos envía una serie de imágenes en la que se puede apreciar un objeto que se mueve en lo más alto de nuestros cielos. Un objeto diminuto de color blanco que se le puede apreciar una dirección determinada y que se mueve hacia el oeste. No estamos diciendo que este objeto sea un ovni, sino un objeto que se mueve cuando a lo mejor no debería moverse. Una estrella no es. Podría ser un meteorito. Podría ser también un satélite. Hay muchos satélites orbitando. En este particular toma vemos que tiene un tono un poco más rojizo, muy similar a un avión. Sin embargo, creemos que en las otras tomas, ese objeto blanco podría ser muchas cosas. Las misiones Apolo ya relataban extraños objetos que se movían. Incluso en la ISS en tiempo real, desde nuestra casa, podemos apreciar objetos que tienen muy difícil explicación. ¿Podría ser algo de esto? La verdad es que no lo sabemos. Solo son imágenes de un amigo que estuvo con nosotros en esa noche desde otra parte del mundo. Y por eso le damos las gracias. Las gracias por enviarnos unas imágenes muy interesantes. ¿Cómo estáis viviendo la alerta, Omi? Pues de momento no hemos visto nada, pero bueno. Es el principio de la noche. Ya veremos a ver. Decidimos movernos y mientras caminábamos mirar las estrellas, alejándonos más de la luz que contaminaba el ambiente. Estábamos en un terreno bastante dificultoso, lleno de zarzales, plantas, pero mereció la pena. Mereció la pena porque nos encontramos esto. Los rots son unos teóricos seres mitad críptidos dentro de la ufología y la criptozoología que nos hablan de unos insectos o seres que vienen de otras dimensiones porque se pueden ver a velocidades imposibles. Pero os digo yo que el fenómeno de los rots queda zanjado. Son insectos. Yo me acuerdo que mientras paseaba por ahí estaba todo lleno de insectos y los fotogramas de la cámara captan una cosa rara cuando van estos insectos a tanta velocidad. Por lo tanto ya os digo que el misterio de los rots queda más o menos resuelto o al menos en mi opinión personal. Mientras tanto la gente seguía enviándonos fotografías. Aquí tenemos la foto de Agustín Silva que estaba preparando una buena cena con una buena compañía seguramente mientras hacíamos la alerta ovni. Tenemos también dos amigos que nos envían una fotografía o incluso Germán Aldana continuaba con esa fabulosa toma de imágenes del cielo. En un momento de la noche me puse a mirar el cielo atentamente y vi que una estrella parpadeaba con muchos colores. Blanco, rojo, verde... Lo que estáis viendo ahora no es que la estrella se movía así ese es el pulso que yo tenía en ese momento. Pero este es un fenómeno que he visto muchísimas veces. No creo que sea algo extraño. Simplemente es llamativo. La verdad es que podría ser, por ejemplo, la atmósfera o otros factores que le dieran esos colores que parpadean a esa estrella. Pero no deja de ser curioso. El resto de la noche lo pasamos andando y mirando las estrellas. Lo pasamos hablando sobre muchos misterios e inquietudes con miles de personas que seguían este evento a través de Cello y también en directos en YouTube de la mano de nuestro amigo Cristóbal, Alex y Robin. Pero lo más importante de aquella noche es lo que ya os había dicho en las anteriores alerta OVNI. No hace falta ver un OVNI para hacer las alertas OVNI, sino lo que importa es quedar con la gente, disfrutar el momento, hacer amigos y sobre todo hacerse preguntas que, sin embargo, en nuestra casa no nos haríamos. O por lo consecuente, hablar de esas inquietudes y descubrir que hay otras personas que también miran hacia el infinito, que ven cosas que no encajan en nuestro día a día y hay una realidad que está por encima de la realidad que nos han creado. Creo que las alertas OVNI son muy importantes sobre todo a nuestro avance interior, a nuestro nivel espiritual, a conectar con la naturaleza, a mirar a las estrellas y preguntarnos si no hay otros seres mirando también las estrellas. A lo mejor en otros mundos están haciendo otro tipo de alertas OVNI. Esto ya es divagar demasiado, pero desde aquí, desde Gran Misterio, os doy las gracias. Os doy mucho las gracias por estar ahí y por tener también la misma pasión que yo he tenido y que he descubierto durante todos estos años. Repetiremos las alertas OVNI en unos 3-4 meses. Aquí en España hará bastante calorcito, será algo más agradable e intentaremos reformular varias partes para estar incluso más conectados en tiempo real. Desde aquí, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!